Las consultas por enfermedades respiratorias en menores de edad están dándose con mayor frecuencia en los consultorios, es por ello que los padres de familia deben tomar algunas medidas de prevención y una de ellas es el uso de mascarilla, indicó el pediatra Marvin García. Los niños comienzan con fiebre, con moco en la nariz y después viene la tos y algunos hay que tener mucho cuidado porque incluso pueden complicarse hasta una neumonía y por lo tanto debemos cuidarlos, evitar las aglomeraciones, volver a recalcar las recomendaciones que hemos venido dando a través de todos estos tiempos para evitar que los niños contraigan este tipo de infecciones. Uno, verdad, si un niño está enfermo lo ideal y se está yendo a la escuela, lo ideal es que se quede en casa para evitar que infecte al resto del grupo. Dos, todos los adultos que andan con síntomas respiratorios que por favor idealmente, verdad, que cuiden de no contagiar a los niños, guardar la distancia, el uso de la mascarilla es muy importante, sobre todo en los niños mayores de dos añitos como lo recomiendan los organismos internacionales. El lavado de manos es muy importante, muy importante porque es la forma en que evitamos que los virus se transmitan de una persona a otra, evitar los espacios muy cerrados con mucha aglomeración de personas porque debemos de garantizar una adecuada ventilación para que exista un adecuado lavado de todos los virus que existen en el medio ambiente. García recomendó que en estos casos se debe consultar al especialista y evitar la automedicación. Entre más pequeño el niño, con mucha más razón tienes que llevarlo al especialista y no estar automedicando, verdad, hay cosas, síntomas muy leves que pueden ser manejados en el hogar, pero siempre es necesaria una evaluación apropiada, oportuna para detectar las complicaciones o evitar las complicaciones y que el niño pues no termine, verdad, siendo agredido o que requiera hospitalización posteriormente y todo eso pues es el pediatra el que debe estar a cargo de todas las indicaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.